La utilización de la parcela, el empleo que vayan a dar, las relaciones que hayan tenido por ejemplo con investigación y desarrollo de la universidad, una serie de características que han sido las que han decidido el que sea una empresa o sea otro de los criterios de adjudicación. Pero esto lo que viene a decirnos claramente es la posibilidad que tiene Ciudad Real, que es una ciudad como aquí se ve, que es una ciudad de oportunidades, que en un momento como es este, que en un momento en el que estamos saliendo ya y es una evidencia saliendo de la crisis, las empresas importantes quieren venir a Ciudad Real, incluso pagando el suelo, porque sabemos que hay muchos otros sitios en donde se les ofrece suelo incluso barato, pero aquí pagando el suelo porque tienen un valor añadido más que es la ciudad, es la capital, es el motor del emprendimiento de toda la provincia y por lo tanto que tiene un valor añadido para estas empresas. Luego también hay que reconocer la localización del polígono industrial avanzado en el sitio donde está, cercanos a las autovías, cercanos a las infraestructuras de carreteras, pero también muy cercanos a las infraestructuras de alta velocidad que pueden tener comunicación directa con cualquier punto de España en muy poco tiempo. Bueno, pues todo ello, todo ello es una ciudad bien comunicada, que tiene posibilidad de negocio, que es el motor de la provincia, son el hecho de que estas empresas, incluso otras, ya como sabéis, en la zona comercial también de esas zonas se han ido instalando y seguramente se van a instalar mucho más porque es una zona de expansión importante en cuanto a las industrias y al comercio, pues se irán acrecentando y por tanto yo creo que es un dato importante para tenerlo en cuenta, es un dato como consecuencia de un trabajo que se ha hecho durante este tiempo de calidad de vida de la ciudad y sobre todo de oportunidad de negocio. Y eso se ve aquí que es cuando empresas que hayan querido tener ampliación de esas empresas, otras nuevas que quieran instalarse. Todo esto va a ser el beneficio de la ciudad, va a haber un nuevo empleo porque son tres empresas nuevas que tendrán que ampliar su trabajo, no solamente la construcción de las naves que tengan que utilizar, sino luego el trabajo que vayan a desarrollar y por lo tanto es el camino que tenemos que ir llevando hacia adelante, ir sembrando, ir construyendo e intentando que se creen las condiciones necesarias para que las empresas puedan venir a ciudadanar empresas de valor tecnológico, de valor añadido como son estas. Y bueno, y eso es... ¿Tenéis alguna consulta? ¿Alguna cosa? ¿Es que no se le van a dar a las parcelas entonces? Una, yo cuento las parcelas. La Autos Carretero es una parcela de 100.000 metros y según lo que es un gran centro, no solamente un centro de distribución de vehículos, es decir, lo que puede ser un concesionario, sino que va mucho más allá, pues un centro también de investigación en cuanto a motorizaciones o cuestiones que tenga. Anisa, que es una empresa de piensos, pero que es una instalación de investigación también para el tema de la alimentación de ganado. Y la empresa Garo, que es una empresa nacional, una empresa fincada aquí, que trabaja mucho en toda España, que se dedica a un montaje de alta tensión. Es decir, que todas estas empresas, la necesidad que tenían era una necesidad de ampliar capital, de ampliar zona, de ampliar instalaciones y han visto precisamente en esta zona, pues era el mejor sitio para esa ampliación. ¿Puedes recordar la superficie de la zona? Sí, mira, la primera son 6.000 metros, la segunda son 1.000 y la tercera son 1.000. ¿Y la que era suerte? La que era suerte es 1.000, es igual que la de la tercera. Sí, la que era de 35.000 euros. ¿Y la finalidad que se le va a dar el dinero? ¿Se habló de la posibilidad de la nave de mantenimiento? La finalidad, tenemos que estudiar la finalidad. La ley marca muy claramente qué finalidad se puede aplicar a este tipo de ingresos que son de patrimonio municipal y entonces habrá que aplicarlo en algo que es evidente que al lado de esta parcela, ahí estaba el edificio municipal de las naves donde tenían que estar, la nave de los servicios municipales, de la integración de los servicios municipales del ayuntamiento y es posible que este dinero sea una parte importante o suficiente para hacer un gran proyecto de nave, de una nave industrial, una nave de servicios municipales, que sea moderna y que sea una nave que necesite en la óptima para los trabajos que tienen que hacerse. ¿Las razones de rehabilitación de alcohol que se ahorra en el caso? Sí, eso va a empezar. ¿Adjudicación ya directa? ¿A qué empresas? Adjudicación. Tengo algunas, pero si queréis, a ver, por ejemplo, el pavimento de rehabilitación del pavimento de calle Baleares, son varias, se han pedido varias ofertas y ha sido siempre la más. Tienen el precio más competitivo. Algunas de ellas a una empresa que se llama AM Alonso, otra a una empresa que se llama Pabalco, Agrovial, Arquinteria y OVG. Esa son el grupo de empresas, cada una, una oferta que se dan ajo en el caso. Esto seguramente, esta semana se pone, seguramente la semana que viene, con las obras de los arreglos de alcohol que son un poco más, tardan un poco más tiempo en la realización, pero es cierto que las obras de pavimentación en un par de días suelen estar hechas y las obras del camino viejo al arco que vemos que se hechas cuanto antes. También se ha llegado un acuerdo con los vecinos de la otra calle, que es la calle de Calle Bosque, que está al lado precisamente, que es la zona, para, según las solicitudes que llevamos tiempo que nos van pidiendo, para arreglarles también el acceso a su calle. Esa zona que, como sabéis, es donde está una rotonda de la futura segunda ronda, que tenemos que, que es un suelo que muere en el ayuntamiento y que tiene que ejecutarse los, 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 las promes de actuación urbanística para poder tener ese suelo y poder hacer esa segunda, esa rotonda que va en la segunda ronda. Pero hasta que eso no ocurra, pues es cierto que hay que arreglar a esas viviendas que ya están en esa zona, pues una entrada y un acceso digno y que puedan que puedan ir a sus viviendas con total seguridad. ¿Ya ha previsto la ubicación de esa nave de servicio municipal? La nave, la nave es ahí, en esa misma parcela, en una parcela, vamos a ver, esa parcela en un primer momento, en un primer momento hace tiempo, era una parcela de 12.000 metros cuadrados que estaba pensado para hacer unos grandes almacenes con un presupuesto realmente desmesurado, que no tenía mucho sentido. Lo que se optó en ese momento fue paralizar ese proyecto, porque era un proyecto con unos costes impresionantes que luego además tendrían unos costes de mantenimiento muy grandes para el ayuntamiento, y lo que se pensó es que se segregaron las parcelas y se pensó que solamente con la mitad, que eran 6.000 metros cuadrados, podríamos tener una nave de servicio municipal totalmente óptima y a las necesidades. Hay que tener en cuenta que ahora mismo la nave en la que están utilizando los servicios municipales de mantenimiento es una nave de 3.000 metros cuadrados, y aquí lo van a duplicar. Pero la otra era una nave realmente exagerada, el proyecto era costosísimo y además luego el mantenimiento también era costoso. Yo creo que hay que ir hacia lo que se necesite, lo que es los recursos, optimizarlo lo máximo posible. De esta manera, al vender esa parte, en general esa mitad que no íbamos a utilizar, hemos conseguido la financiación, bien para eso o para otras cosas, pero financiación por parte del ayuntamiento para realizarse el trabajo, para realizarse ahora.